Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo video de Canal Educa. Hoy vamos a aprender sobre la empatía y para esto vamos a usar un cuento llamado Empatía en cuarentena. Este cuento está escrito por Patricia Fernández de Berach y está ilustrado por Alejandra Acosta. ¿Pero qué será la empatía? La empatía puede definirse como la capacidad para conectarse emocionalmente con lo que siente el otro y ponerse en su lugar, es decir, es cuando nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, ¿soy empático si me importa lo que pasa a mi alrededor? ¿Qué está pasando afuera? Todos están ayudando, igual que nosotros. Soy empático si protejo a los más pequeños. Me da un poco de miedo cuando está oscuro. No te dejaré solo, siempre cuentas conmigo. Soy empático también si demuestro compasión por el que sufre. Me siento débil, no sé por qué. A veces, yo también siento lo mismo. Soy empático si soy solidario. No quiero que te enfermes. Yo tampoco, por eso nos estamos cuidando, ¿verdad? Soy empática si comprendo lo que sienten otros. No tengas miedo, yo te cuidaré. Todos tenemos miedo, pero lo vamos a superar. Soy empática cuando valoro lo que tengo. Ahora echo de menos mi colegio. Sí, pero eres creativa y siempre se te ocurre algo. Soy empática si ayudo a mi familia. Quiero salir de la casa. Yo también, pero tenemos que cuidarnos. Soy empática cuando expreso mis emociones. Anoche soñé algo feo. Tuvo una pesadilla. Es bueno que me cuentes lo que está pasando. Te hará sentir mejor. Soy empático cuando comparto lo que sé. Estoy aburrido. No se me ocurre nada. A ver, ¿y si buscas alguna solución? Soy empático si sonrío a los demás. Aprovechemos de regalonear. Me encanta estar contigo. Lo pasamos bien, ¿verdad? Soy empático si tengo confianza en mí. ¿Qué estarán haciendo mis amigos? También están en la casa. Si quieres, los llamamos por teléfono. ¿Qué te parece? Soy empática cuando aspiro a un mundo mejor. ¡Odio el coronavirus! A nadie le gusta, pero tenemos que adaptarnos. Soy empática porque también estoy cooperando para que las cosas mejoren. ¿Te digo lo que más me gustaría? ¿Será lo mismo que yo estoy pensando? Ahora, tal como muestra el cuento, te invitamos a dibujar tus sentimientos o pensar cuándo has sido o no empático. Además, dejaremos en la descripción el link del cuento para que puedas revisarlo cuantas veces quieras. Muchas gracias por ver Canal Educa. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!